Buenos días guapis, bienvenidos un día más al canal. ¿Quieres ver qué hacemos hoy? Pues quédate que comenzamos. Mirad, no tengo muy claro cuándo va este vídeo, pero hoy es lunes 6 de febrero y son las 12 y 20 aproximadamente. Y mirad, hoy me levanté con un tremendo antojo de magdalenas de pueblo. Así que he hecho esta receta casera de magdalenas, que bueno, lo único que he hecho ha sido sustituir en la receta original el azúcar por erititrol. Pero luego lleva su harina, su leche, sus huevos, su levadura y oye, perfectas. Estas se me han tostado un poquito más porque las puse a 220 grados, pero estas las he puesto a 180 y luego las subí a 200 y han quedado perfectas. Ya están frías, así que ahora las voy a embolsar. Y nada, contaros que esta semana, bueno, he pedido cita para la peluquería porque otra vez se me ha vuelto a ir la mano con el pelo. Me lo quiero cortar cortito, que realmente es como a mí, me gusta llevar el pelo cortito y lo único que, claro, me tengo que hacer a la idea que eso hay que mantenerlo. Que siempre me pasa igual, acaba siendo larguito, que bueno, larguito nada, pero llevo coleta. Acaba siendo larguito porque me da pereza mantener e ir a la peluquería. Yo no sé por qué ir a la peluquería me da tantísima pereza, pero es que os prometo que, uff, lo llevo fatal. Pero bueno, en fin, que es lo que hay. Y mirad, os cuento. Me ha llegado un pedido de Wittaka. Ya os enseñé en una ocasión que Wittaka es una casa de comidas que elaboran ellos de forma casera. Me encantaron todos los platos que probé, están buenísimos. Y desde luego que si eres una o dos personas en casa y no tienes tiempo de cocinar, no te gusta cocinar. O, mmm, porque claro, cocinar no es solo cocinar en sí, es preparar el menú, hacer la compra, cocinar, recoger, fregar, bueno, una historia. Y depende en qué circunstancias de tu vida te lleve, te toque, pues tienes más tiempo o menos tiempo. Pero me parece una opción fantástica, fantástica, fantástica. Así que nada, os voy a dejar un link en la cajita de información. Que si tú pones mi código, que es MARIPILIDESESPERADA, todo junto y todo en mayúsculas, a través del link que os dejo y os suscribís, tenéis en la primera semana 20 euros de descuento. Y si queréis pedir a la carta, que no es obligatorio que os suscribáis, la suscripción es que todas las semanas eliges los platos y te los llevan a casa. Y si no, si solo quieres hacer un pedido puntual, pues bueno, tendrás 6 euros de descuento. Así que nada, os voy a enseñar lo que he pedido esta semana, que por cierto me viene genial, porque como tengo bastante trabajo, pues mira, ni tan mal. Siempre te ponen la música que estaban escuchando mientras cocinaban. Y a ver si sé dónde está. Esto es pollo en salsa olorosa. Que vienen dos packs, porque vendrá la guarnición también. Vendrá el pollo y la guarnición. Pero bueno, ya os los iré enseñando a medida los vaya consumiendo, sobre todo por Instagram. Esto es Eura con salsa de ajo y piquillos. Tenía muchas ganas de probar la Eura, pero no me atrevía a comprarla y tampoco sé si sabría cocinarla. Así que me ha venido fantástico que lo tengan en la carta esta semana, porque así puedo probarlo. Más cositas que me he pedido. Mirad, un vacío con salsa Robert, patatas asadas y verduras escalivadas. Y esto qué es, vamos a ver... Ah, un caldo gallego. Un caldito gallego, que es que en esta época no me digáis que un buen caldo gallego no se ve nada, pero es lo que más apetece. Creo que de caldo gallego había pedido dos, porque me gusta muchísimo. Mirad, esto es una ración de tarta de zanahoria. Luego sigo por aquí, arroz meloso, mar y montaña. Otro por aquí, que este es... Crema de calabacín y entonces este debe ser el otro caldito. Efectivamente, el otro caldo gallego. Bueno, pues total, dos calditos, una crema, un postre y uno, dos, tres, cuatro platos. Ni tan mal. No ha llegado a 40 euros. Y lo que os digo, que si lo usáis por primera vez tenéis un código de 20 euros, o sea que podéis probar por 20 euros la comida. Todos los miércoles cambian el menú y os metéis a la carta, elegís los platos, los vais añadiendo a la cesta y luego tienes tres días con tres franjas horarias distintas para elegir la entrega. Así que nada, esto está genial, viene... está frío, lo voy a meter directamente a la nevera y lo he dicho. Os iré enseñando por Instagram los platos, así que irme a buscar allí, Maripili Desesperada, que por allí os voy contando. Bueno, pues nada, termino de grabar lo de Wittaka y me suena el timbre. Ahora le ha tocado el turno a Amazon. Y mirad, es que esto yo creo que os va a interesar a muchas, entonces digo, pues lo voy a abrir para enseñaroslo. A ver cómo viene. A ver, perdonad. Vale. Mirad, son dos falsas camisas. ¿Y qué es eso? Pues a ver si puedo sacarlo. A ver cómo es, si ha acertado. XL, yo he pedido una XL. ¡Oh! Qué raro que yo haya pedido una XL. Bueno, voy a abrirlo y os enseño. Mirad, como os decía, es una falsa camisa, es decir, viene ahí la cinturilla y simplemente el bajo para ponértelo de forma que simule por debajo del jersey que llevas una camisa. He cogido una en blanco y otra en negro. Lo que no sé es porque he pedido XL. Me lo voy a probar y os lo enseño. Bueno, mirad, pues es esto. ¿Veis? Y es verdad que me lo he cogido un poco grande y largo, pero bueno, también me lo podría poner más arriba. Y listo. Pero veis, esto te lo pones así por debajo del jersey y oye, pues te hace el efecto de que llevas una blusa, te tapa el culete y las caderas y mirad, yo creo que queda muy bien. Le he cogido, he buscado una que sea de poliéster para que no se arrugue porque luego esto me da mucho castigo plancharlo. Y bueno, ya os digo que esta, al ser la XL, es bastante grandecita. Pero bueno, yo creo que sí que me la voy a quedar. Luego ya si me animo, me compro alguna más. Pero este efecto me gusta muchísimo. Creo que queda muy bien. Y oye, te da ese efecto de tercera prenda para que no te corte la figura en dos, que dicen que te ayuda a estilizar, sobre todo si eres bajita y tienes, pues eso, la parte de las caderas más anchitas, como es mi caso. Yo de la parte de arriba soy más pequeñita, pero de la parte de cadera soy más ancha. Así que nada, ¿qué os parece? No sé, no sé si me he pasado de largo o está bien. Pero bueno, tengo que ver qué hago con ello. Y ya os digo que he cogido una en blanco, he cogido un pack de dos que vienen en blanco y en negro. Os voy a dejar el enlace en la caja de información y en mi escaparate de Amazon para que lo tengáis si estáis interesados. Porque estaba muy bien de precio, el tejido es muy apetecible, esto no se va a arrugar nada. Y oye, encantada, encantada, porque ¿sabéis qué pasa? Que no me gustan los jerseys oversize, pero claro, el jersey cortito que yo suelo llevar, quizá con esto queda un poco raro porque esto ya tiene ese efecto también, pero el jersey cortito que yo suelo llevar y después esto, pues me marca mucho la cadera. Entonces así disimula un poquillo. Aquí está Pepe de Salted Monkey, como siempre, ya sabéis. Bueno, voy a ver si sigo, a ver si no me toca más a la puerta, que hoy me tiene que venir también un pedido que he hecho en Seym. Pues mira, a ver si me llega lo junto a este vídeo y al final este vídeo va a ser un haul de compras. ¿Qué os parece? Y oye, estoy contenta yo con esto. Bueno, hoy estoy estrenando unas botas compras que me regalaron los sobrinos por Navidades y me encantan, la verdad es que estoy encantada. Y hoy, ¿qué parece que hace buen día que no llueve? Pues me he puesto un Total Look en azul marino y las botas blancas. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, voy a ver si sigo mientras llega el otro pedido. Bueno, pues dicho y hecho, me ha llegado un paquete de Seym que trae este vestido, que es un vestido largo, tipo halter, ¿vale? Con unos topitos así. Es muy mono. Pero bueno, como tengo que poner una lavadora de blancos, lo voy a lavar, lo voy a planchar, me lo pruebo y os lo enseño. Me ha resultado curioso porque en el pedido de Seym he hecho bastantes, o sea, más de una cosa y solo me ha llegado uno. No sé, normalmente antes Seym unificaba todos los envíos y te mandaba todo junto, pero bueno, no sé. Luego os enseño. La verdad es que este vestido es monísimo y me ha costado 20 euros, así que, oye, ni tan mal. Luego os lo enseño. Guapis, efectivamente, el pedido de Seym venía en dos partes y bueno, ya es el día siguiente de lo que acabáis de ver. De hecho, el vestido largo lo tengo ya lavadito, pero ha llegado la segunda parte del pedido. Así que digo, bueno, pues lo voy a enseñar y luego ya cuando tenga todo limpio y planchadito, me lo pruebo y os enseño. Bueno, mirad, una de las cosas que cogí fue esta sudadera en negra con las letras estas de Boston porque bueno, ando un poco pobre de sudaderas, están bien de precio y digo, pues una sudaderita. No sé si no la he cogido un poquito justa. La verdad es que es una tela apetecible porque está forradita por dentro, es gordita y oye, bueno, por el precio que cuesta, ni tan malo. Bueno, otra cosa que cogí de ropa fue un jersey. Mirad, un jersey en negro, es que el único jersey negro que tengo es este y vi este de caladito, este es muy suavecito, muy apetecible con este detallito ahí y mirad, no sé si podéis ver ahí el calado, yo no sé si se llega a apreciar, pero bueno, es como un canale ancho y tiene en todas las terminaciones este ribete blanco, tanto en la parte de abajo de las mangas como en el cuello de pico. La verdad es que es súper amoroso, me ha encantado. Este cogí la talla M. La sudadera no os he dicho, pero me imagino que también que será la talla M. No la veo por aquí. Y luego de ropa, por último, pues un vestido midi, que vamos a ver por dónde me llega mi midi, y este es un poco más arregladito para una ocasión, pues eso, como la que tengo. A ver si le doy la vuelta. Mirad, es un vestido camisero, pero me gustó el detalle este, de que la mitad del vestido es blanco y de tablitas, ¿lo veis? Y la otra mitad es liso y azulito. De manga corta, tiene cuello de camisa, cogí también una talla M, y bueno, pues lo que os digo, habrá que lavarlo, plancharlo, y lo que sí estoy viendo ya desde aquí, es que a mí me queda largo. Pero bueno, si me sienta bien, seguramente lo cortaré, porque esto lo quiero para un evento de día, y no quiero que sea largo, quiero que sea, pues por la rodilla, más o menos, un poquito más abajo, pues eso, lo que es un estilo midi. Luego, pensando en el viaje, esto ya cogí el año pasado, pero bueno, el sobrino este año se ha llevado cosas, así que, me ha tocado reponer, y es este set de avión, que te viene el neceser, con los botecitos para que rellenes, te viene con el mini embudito, y las espátulas, y te puedes llevar aquí, pues las cremitas, y el gel, el shampoo, y esas cosas que utilices, si no quieres tener que, que coger nada allí. Así que seguramente, pues esto sí que lo haga, y para el equipaje de mano, lo llene, porque por lo menos, para los primeros días, que tenga. Más cositas. Las otras cosas también, perdonad que voy a quitar esto, las otras cosas también, son ya pensando en el viaje. Y es, una, este conjunto de organizadores de maleta, que lo he utilizado este verano para viajar, y me ha encantado como queda la maleta. Así que, he cogido dos juegos más. Y a ver si encuentro por donde se abre, por aquí. Por aquí, mira, vienen unas temalleras bastante majitas. ¿Veis? y en el juego viene, pues, una grande. Vienen tres tamaños, mirad, esta grande, esta que le sigue, y esta más pequeñita. Y luego vienen, otras tres, como para poner la ropa sucia. Uno, dos, y tres. O bueno, para meter lo que necesites. Así que lo que os digo, que de esto me he cogido, dos conjuntos. Otra cosa que vi, es un pequeño neceser. Porque, pues oye, cuando te vas a un viaje tan largo, y a un país distinto, siempre es bueno llevar algo, pues un paracetamol, un ibuprofeno, por si te duele la cabeza, cualquier cosa. Y dije, bueno, pues en vez de llevarlo en el neceser, con todo mezclado, vi esta fundita, así como de, de gotiquín, y me hizo gracia, y la cogí. Ya sabéis que aquí las cosas, son todas muy baratitas, y bueno, pues esta fundita, para eso. Otra cosa que me han dicho, es que si vas a Estados Unidos, te lleves un antibiótico, porque si te pasa algo allí, es hiper, 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 hiper caro. Así que me cogeré, hablaré con la doctora de cabecera, y que me dé un Citromax, este que es de tres días, que son tres pastillas nada más, que eso abulta poco, y listo. Y luego, pues mirad, otro neceser, yo no tengo mucha cosa de neceser, esto venía en color aleatorio, pues bueno, me ha tocado amarillo, y viene ahí con la pegatina de travel, y bueno, pues para llevar las cosas de aseo mías, o de pinturitas o tal, pues oye, ni tan mal, aprovechaba los portes. Y nada más, eso es todo lo que he cogido, lo que he cogido, mirad, voy a coger el vestido, que lo tengo colgado donde las cortinas, para que caiga entero y se seque, y os lo enseño. Que la verdad es que os he enseñado, un burruño directamente, mirad, me alejo todo lo que pueda, veis, si es un vestido largo, y el detalle que tiene, pues es así, tipo, no sé cómo se llama en este cuello, pero bueno, es sin mangas, con el cuello aquí cerradito, así, y luego, pues va cayendo todo, y con un cinturón. Así que nada, a mí como todo, me queda larguísimo, pero bueno, esto le cojo el bajo en un momento, y apañado. ¿Qué pasa? Que este vestido me ha costado 20 euros, y el azul y blanco me ha costado 16. Entonces digo, ojo, es que si me los puedo arreglar, y con esto soluciono los eventos que tengo este año, triunfada máxima, porque es que me da una rabia, gastar mi dinero en vestidos, de poner uno o dos días, que no os imagináis. Así que nada, bueno, pues estos son mis compras de SEM, lo dicho, espero antes de editar este vídeo, el haberlo lavado, planchado, y me lo pruebo, y os enseño todo para que veáis. Guapis, ya es al día siguiente por la mañana, y al final he pensado que, enseñaros la ropa como me queda puesta, lo voy a hacer en un siguiente vídeo, porque si no, no tenéis este a tiempo, para el jueves. Así que nada, espero que os hayan gustado las compras, sé que es un vídeo un poco random, porque son así, compritas, pero bueno, a lo mejor también os gusta ver las cositas de ropa que voy cogiendo, y he de decir que, la calidad de SEM me está sorprendiendo cada vez más, porque bueno, no es una ropa, tampoco es excesivamente barata, antes era más económica, ahora bueno, no, ni tan mal, os voy a dejar los precios en la caja de info, por si os interesan, pero la calidad está súper bien, o sea, el tejido del jersey, de la sudadera, me ha encantado, y los vestidos tienen una caída muy chuli, así que nada, pero ya os los enseñaré, ya os digo, cómo me sientan, cuando ya los tenga arreglados, lavados, planchados, y no me da tiempo a hacer todo eso para este vídeo, como espero que sigas viéndome más veces, pues lo verás más adelante, y nada guapi, que espero que pases un feliz día, que ya me dejaréis por comentarios, que os parecen las compras, y si vosotras también compráis en SEM o compráis ropa online, y así vamos compartiendo, pasa un fantástico día guapi, chao chao.